Hola, mi nombre es Macarena, soy sevillana y soy la asistente de Goyo Montero. Hola, mi nombre es Macarena, soy la asistente de Goyo Montero, soy la asistente de Goyo Montero. Conectar con ellos para que se puedan sentir libres. Inconscientemente, cuando empezamos un nuevo material o un nuevo estilo, inmediatamente nos bloqueamos. Y nos preguntamos, ¿podré hacerlo? ¿Es muy difícil? ¿Estoy preparado? Entonces me parece muy importante poder crear esa conexión con los jóvenes bailarines para que sientan esa libertad, demostrarse a sí mismos y tener también la libertad de indagar en un nuevo repertorio. Mi trabajo está muy ligado a las necesidades del coreógrafo y las necesidades de la pieza, porque el repertorio de Goyo es un repertorio que demanda muchísima musicalidad, fisicalidad, precisión. El trabajo de Goyo, las coreografías de Goyo han evolucionado muchísimo a lo largo de los años. A lo largo de los años, él ha ido creciendo y desarrollando su coreografía desde el repertorio más neoclásico al más contemporáneo. Todas sus coreografías son extremadamente musicales, suponen un reto físico para el bailarín. Lo que me gustaría, después de este taller, principalmente, es que tengan todavía más ilusión y ganas de bailar y de trabajar, ya que nuestra carrera es bastante dura. Necesita estar protegida, respaldada por mucha pasión e insistir en lo que queremos conseguir. Y, por supuesto, una primera toma de contacto con lo que es el repertorio de Goyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!